Hola, mi nombre es Rodrigo Baraona, Seremi de Energía de la Región de los Lagos. Y te quiero contar que la ruta energética 2018-2022 del gobierno del presidente Piñera, a través del Ministerio de Energía, tiene como finalidad reducir las brechas existentes respecto al acceso de suministro eléctrico y así mejorar la calidad de vida de los hogares. Ya que en la actualidad, cerca de 30.000 familias del país no cuentan con este servicio básico según el mapa de vulnerabilidad energética. En ese sentido, la región de los Lagos es una de las regiones del país donde existe mayor déficit y por eso es relevante que esta iniciativa permitirá dotar eléctricamente a 51 familias del sector El Manso, Lago Vidalgozmá, Lago Tahuatagua y los viendos de la Comuna de Cochamó. En ese sentido, recalcar que el acceso a la energía eléctrica es un factor crucial para el desarrollo humano, social y económico. Impacta diametralmente las actividades domésticas, productivas, formativas y recreativas. La energía cambia la vida, porque al tener luz en los hogares, puedes conectarte con el mundo, con la familia y con los amigos, así facilitarte las actividades y en resumen una mejor calidad de vida.